¡Hola amigos y señores! ¡Muy bien, vamos hacia allá! ¡Está la zona de los viejos aguas! ¡Como dicen que estamos en el primer lugar! ¡Vamos a ser mi campeón! ¡Sanle a los viejos! 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 ¡Muy bien, señora! ¡Sanle a la gente que está aquí! ¡Sanle a los viejos! ¡Sanle a los viejos! ¡Sanle a los viejos! ¡Sanle a los viejos! ¡Gracias!